El cine de grandes directores Hola Gustavo Muy amable por haber venido Decime ¿Por qué no nos comentas algo sobre el cine que se está haciendo afuera Y que nosotros no conocemos y que probablemente jamás llegamos a conocer? ¿Por qué crees vos que acá no se estrenan las películas? Primero y principal me parece que por el mal gusto Que tienen algunos exhibidores, es decir los dueños de las salas Y los distribuidores, los que compran las películas Por lo general ellos no se animan, no arriesgan A comprar un material alternativo, diferente A las grandes producciones americanas Se hace un excelente cine en Asia Lógicamente Oriente En parte de Europa También en Latinoamérica Hay un director impresionante de la historia del cine En los últimos 20 años Que se llama Abbas Kiarostami Nacido en Irán Que conocemos poco y nada Un director que hizo, por ejemplo, El gusto de la cereza O Bajo los olivos Películas que casualmente vimos en un festival O por cable Directores que filman desde hace tiempo en Hong Kong En Taiwán En Japón, en China Directores como Lya Hsiao Hsien O directores como Wong Karwai Que recién conocimos una película comercialmente Porque la filmó en Argentina Happy Together Si no lo hubiéramos conocido Esto tiene que ver con que La influencia del cine norteamericano Va siendo cada vez más fuerte En la comercialización de cine en nuestro país Especialmente porque Las grandes cadenas de distribución de películas Las empresas Mayors Van acaparando el mercado Y van reemplazando un cine alternativo Lógicamente Esas cadenas tienen el apoyo De los distribuidores Que no compran películas alternativas Y los exhibidores Los dueños de las salas Que no quieren arriesgar Porque supuestamente Según ellos No hay un público Para ver esas películas Cosa que es mentira ¿Vos crees que lo hay al público? Argentina por lo general Tiene un público Un espectador cinematográfico Mejor dicho Preocupado por Conocer lo que se filma en todo el mundo Esto arranca digamos En los años 60 Que es una historia muy larga Con la preelección Que el público tenía Por las películas de Fellini De Berman De Visconti El Neorrealismo La Noel Bag Existe un público Determinado Para ver En la actualidad Películas distintas Pero al mismo tiempo Se le va Limitando Digamos La capacidad A ese público Porque no se le ofrece Otra cosa Por un lado El público se perdió El público Digamos Hoy en día Cree En general Que las películas alternativas Son las adaptaciones De Henry James O las adaptaciones De Jane Austen Es decir Las películas de época El llamado Cine Qualité El público cree Que ese es el cine Diferente Al del cine De las grandes producciones De Hollywood Pero existe un cine Que no conocemos Este es un doble juego Por un lado está El distribuidor Que no quiere comprar Por otro lado El exhibidor Que no quiere estrenar Y el público Que no sabe Que hay un muy buen cine Que no conoce Y que tal vez jamás conozca Ahora ¿A qué solución Le ves Puedes llegar a plantear Para solucionar el problema? O sea Para que lleguen más cosas acá Primero Deberían cambiar Muchísimas cosas Y sin Sin digamos Caer en En el pesimismo Absoluto Me parece que Va a empeorar La situación Porque Ante la apertura De las salas chicas O los multiplex Las salas de 200 butacas Y demás Directamente Digamos En esos cines Se exhiben Las películas De las grandes cadenas De las grandes productoras De Hollywood Ahora Dentro de poco Se va a estrenar Godzilla Y se va Se va a presentar En más o menos 80 a 100 salas Una solución posible Un camino Tal vez Limitado Es que Existiera Digamos Un sello O dos sellos Que lancen Películas en video Comercialmente Y que esas películas Lógicamente Tengan relación Con este tipo De material Las películas De Karostami Las películas De Von Karwai Por otro lado Debería haber Un canal De cable Cultural Lógicamente Dedicado A la exposición Y difusión De estas películas Y si no El camino Más breve Acotado Y limitado Es También La exhibición De distintos ciclos En la sala En la sala Lugones O que Exista una sala Como el cine Cosmos O el cine Lorca Que dé este tipo De películas O si no Lamentablemente Tenemos que tener Mucha guita Viajar a festivales Del mundo O en todo caso Esperar Al mes de noviembre Que Maharvis Y compañía Digamos Decidan Proponer Una y otra vez Un festival En Mar de Plata Noviembre de cada año Para ver Estas películas Parece mentira Pero uno mismo Yo mismo Tengo que esperar Hasta noviembre Para ver la película Que ganó en Canes La última película Teo Angelo Paulus Que seguramente Se va a dar En el ciclo Organizado por Nicolás Sarkis Contra Campo En el festival De Mar de Plata Este año El público Que quiere ver Estas películas La película Angelo Paulus Seguramente Ya la vio Nosotros tenemos Que esperar A que Exista un festival De Mar de Plata Para ver estas películas Es un disparate Totalmente Vos nombraste Un montón de títulos Pero A tu sabio parecer ¿Nos podés recomendar A nosotros Que tratamos De divulgar Este cine Hacia Bueno Lo que es La capital Y Gran Buenos Aires Algunas películas Que bueno Puedan conseguirse Mirá Ya de por sí Uno de los directores Más importantes De los últimos años Es Abbas Que ahora está El director De Bajo los olivos Y el gusto De la cereza Bajo los olivos Es un ejemplo De cine Riguroso Y al mismo tiempo Más allá De la subjetividad Del concepto Un cine entretenido A mí la película Me entretiene mucho Y supuestamente No pasa nada Pero es un cine Que exige Digamos Una comunicación Una disposición Del espectador Karostami Es un director Que viene siendo Reconocido Hace años Por la revista Caído Cinema Y nosotros No conocemos Nada de él Por lo menos Comercialmente El cine De Wong Karwai El cine Del director De La Caída Los Ángeles U otras películas Más Desembocó Por lo menos En su última película En Happy Together Que es la película Que conocimos Hace un mes atrás Y que estuvo Un par de semanas En cartel En salas De corto alcance Salas Salas muy chicas Porque nadie Se animaba A estrenar Esa película Esa película No tuvo Una distribución En cuanto A ser exhibida En salas grandes Tuvo que Aparecer En un circuito Alternativo Cine Lorca Y salas más chicas Que el cine Lorca Wong Karwai Es un gran director Hereda Digamos Aquellas cuestiones Relacionadas A Las películas Collage Que hacía Godard En la década De 60 Pero con Una nueva lectura Porque Inmediatamente Uno puede decir Que Wong Karwai Wong Karwai Es un director Que conecta Al cine De Godard De los 60 Más la estética Del videoclip Y es muy enriquecedor Ver el cine Wong Karwai Y después Hay otros directores Importantes Elias Yao Sien Directores Hongkoneses Taiwaneses El director Manuel Oliveira Un tipo De 90 años Portugués Que sigue filmando Uno de los maestros Del cine Desde hace tiempo Y nunca se estrenó Una película comercial De él Y eso que En las películas De él Por ejemplo En algunas de ellas Trabajan Marcello Mastroianni O Caterine Que estemos atentos Que estemos atentos A cuando aparezcan Ciclos De un cine Distinto Digamos En la sala Lugones Que estemos atentos A las ediciones Específicas De algunos videos De algunos videos De algunas editoras Que ojalá Tengamos tiempo Y ojalá Tengan tiempo Ustedes Para ir a Mar del Plata Y ir al festival De Mar del Plata Y ver películas Diferentes Y si no esperar Y si no lamentarse Y si no En todo caso Quedarse en casa Mirando películas De la Nubel Vag Bueno Gracias Gustavo Por haber venido ¡Gracias!